Música Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tu me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Esto va un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua, como pasa en el agua